Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buen día compañeros y compañeras. En este micro de Aten Capital les canta a las 40, escuchamos a la compañera Angélica Lagunas leyendo las mociones que fueron votadas ayer en la masiva asamblea que se realizó en la Escuela 82. Con más de 1.500 asistentes. Anulación de la resolución 1638 que es la dispensa que separa a los compañeros y a las compañeras de sus cargos por cualquier situación. Queremos que se vuelva a lo que plantea el Estatuto del Docente. Que se reúna el cuerpo colegiado y que elabore la resolución para cada uno de los casos. Exigir asambleas en toda la provincia, a Aten, porque queremos que todas las seccionales se reúnan y tomen definiciones. La situación edilicia, que el gobierno arregle ya todas las escuelas y que ponga el presupuesto, porque necesitamos escuelas seguras en toda la provincia. Para eso proponemos el paro, ratificar el paro del día 29 por escuelas seguras. Proponerle a la asamblea una jornada de lucha para mañana con una clase pública en las puertas del instituto, porque vamos a explicar allí todo el proceso de vaciamiento. Una asamblea contundente de más de 1.500 compañeros y compañeras en Aten Capital definió una jornada de lucha en las puertas del instituto. Mañana, 10.30 horas, clase pública. Seamos muchos y muchas defendiendo las condiciones jubilatorias y las prestaciones médicas. Exijamos que pongan ya toda la plata que se robaron. Auditoría externa y que paguen la deuda histórica. Mañana, 10.30 horas, en las puertas del instituto. Aten Capital, en lucha. Esto fue Aten Capital, les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.